Que la culpa no pesaba, si era de los dos, que no había más palabras, solo confusión. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor, que se detenía el tiempo cuando estaba yo, y que nos encontrábamos en tu imaginación. Tuviste encontrar las palabras, que a mí me sacaron las ganas de hablar. Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, porque no estoy solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendías nada de esta situación, y que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste encontrar las palabras, que a mí me sacaron las ganas de hablar. Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, porque no estoy solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído, todo lo lindo que vos querías conmigo. De verdad, me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, porque no estoy solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero mudar más. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero estar contigo.